Hola a todos, soy Karo, bienvenidos a un nuevo episodio de Juguemos The Walking Dead. El episodio pasado fue muy, muy, muy triste porque... Pues nos mataron a Carly, dejamos a Lily tirada porque ella mató a Carly y no podíamos traerla con nosotros. Y a Doc lo mordieron y aún no reacciona, así que creo que probablemente se convertirá en zombie. Y vamos a ver qué hacen ahora que encontramos un trencito. Por lo que pasó en los avances creo que nos vamos en él. El brush va a evitar algo de caer en nosotros. Clementine. Ahí está Doc, supongo que se siente mal y eso no creo que sea muy bueno. Pero alejo a tu Doc. Cuídeme a mi Clementine, por favor. Cuídeme a mi Clementine, no quiero perder a nadie más. O sea, solo ella me interesa. Vamos a ver esa puerta. Supongo que necesitamos explorar un poco. ¿No hay nadie ahí? Ya estoy esperando bandidos o zombies o algo así. Shoe Outlets. Alguien ha estado viviendo en aquí. Sí, se nota. Shoe, ¿crees que están perdidos? Espero que sí, pero esto se ve recientemente usado. Estás en la mirada y has guardado. Ok. Supongo que, supongo que hay mucha gente trasladándose de un lado a otro igual que nosotros, porque en ningún lugar es seguro. Mapa. Uy, muy bien. Nos vamos a llevar ese mapa, por lo que veo. Aquí hay agua. Uy. No. Uy. Puerta del vagón. Pues ábrela. Ah, miren, salimos para acá. ¿Podemos hablar con él desde aquí? No. Escalera, usar y para acá no podemos ir. O sea, solamente regresamos o bajamos. Qué interesante. Pues vamos a hablar con él. ¿Estás contento por quedarte con nosotros todo este tiempo? ¿Qué habrías hecho con Lily? Vamos a preguntarle si fue él. No esto de nuevo. ¿No? ¡No! Ok. Tranquilo. ¿Estás feliz que nos has estado con nosotros todo este tiempo? Sí. ¿En serio? Es con ustedes que están muertos. Me hubiera morido en los bosques. Justo como mis compañeros. ¿Crees que esto es mejor? Sí, por supuesto. Vivir es mejor. No sé. Pero vivir en el apocalipsis es mejor. No he visto a alguien que mató a alguien como ese antes. No sé si quiero encontrar a alguien. No sé si quiero encontrar a alguien. Tal vez no sea algo bueno. Ahí están las maquinarias. Ah, entonces sí hay personas. ¿Y no será un zombie sentado ahí nada más tomando el té? Bueno, vamos a llevarle el agua y ahorita vemos... Supongo que sí podía entrar si me venía por aquí. No sé. Ahorita lo averiguamos. ¿Qué dice? Aquí decía algo. Hoja de metal. Oh, son unos rollos. Unos rollotes. En fin, vamos a llevarles esa agua porque la necesitan para Doc. Vamos a darle el agua. Sí, esa es agua. ¿Tú? Gracias. Está alergic a bosques. ¿Es eso? Es todo lo que puedo seguir pensando. Como, de alguna manera eso importa. No. Supongo que... Me voy a apiadar de ellos como siempre. Pobrecita. Es que es su hijo y... Las mamás hacen de todo por sus hijos. Vamos a enseñarle a él el mapa. Tengo esto en la caja de ahí. ¡Wow! ¿Es esto lo que se ve? No creo que sí. Estas traccas llevan justo a Savannah. ¿Dónde están los papás? Estaban los papás especialmente. ¿Ves que se ve si me moví esa cosa? Podríamos tener algo aquí. Sí, estamos. Ok, vamos a tener que mover todo eso. Ay, no veo muy bien a Doc. ¿Dónde está Doc? Ya ni habla. Cosas malas. Exactamente. Oh. ¿Te ha dicho algo, Clemente? Ay, nos voltea a ver. Como que me da miedito. ¿No? No. Esa pequeña chica es un puzzle. Sí, sí. Ay, todos están muy tristes. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Todos están demasiado tristes? ¿Estás bien? Sé que estás enamorada de ella. No, no sé si enamorado. Ella dijo que la queríamos o algo así. Estoy bien. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Me gustaba, pero ella está desapareciendo. Estoy desculpada, Lee. Pero no te preocupes. Sí, yo también. Ah, no. Yo la dejé. Sí, no se merecía venir con nosotros. Ok. Nada más me deprime, Kat, ya. Vamos a hablar con Kenny. Pues no hemos visto mucho. Y vamos a hablar con Clementine finalmente. Y ahorita regresamos al vagón para ver si podemos subir y ver quién está ahí. Está triste por Doc. Yo sé que ni siquiera se callan también, creo. Bueno, es que esos niños solo se hacían maldades porque así son. Así son los niños. Pues vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer. Con él ya no podemos hablar de nada más. ¿Verdad? No. ¿O sí? No. Ok. Pues vamos a subir y a ver si me dejan ir por algún lado. Hacia la máquina esta. Ok. Creo que por aquí no. Y si me voy por la orilla. Si me voy por la orilla. Aquí sí podemos entrar. Genial. ¿Qué es eso? No sé nada de trenes. Lo siento. Vamos a ver qué es esto. Nada. ¿Nada? Muy bien. Pues no es nada. Supongo. Vamos a ver en la otra. Porque ahí vi que había otra puertecita. Vamos a ver esta. Uh, hay tres. Y aquí hay unas herramientas. Genial. Removedor. Ay, no leí. Removedor de algo. Ya te lo quedaste, Lee. Llave y llave inglesa. Ah, nada más podemos cambiarlas. Híjole. Pues yo creo. Voy a ver qué removedor de qué era. Removedor de clavos. Llave inglesa o llave. Vamos a llevarnos la llave inglesa. No sé ni para qué la queremos, pero supongo que para algo va a servir. Otra más. Y aquí hay... No hay nada. No hay nada. No, no hay nada. Ok, vamos a seguir. Puerta de la cabina. Sabemos que hay alguien ahí. Uy, está muerto. Les dije que era un zombi tomando el té. Pues... Tenemos la pistola y tenemos... Supongo que esa es la llave. Pues... Vamos a hacerlo con la pistola. ¿Ya ven que yo soy buenísima? Ya, dispárale. ¿Ya? ¿Para qué quieres pasar más? Dispárale, solo dispárale. No, yo no quiero. Yo quiero dispararle, o sea... O sea, yo no... Yo no ni siquiera lo tocaría. Yo... 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 No... No sabemos nada de trenes. No... 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 Ok, pero sacan al zombi. Muerto o lo que sea. Eso, eso, eso. Hasta que hace algo bueno. Vamos a ir a ir a un lugar donde queríamos estar. Ben, si puedas mantener un ojo en las chicas y el duck, lo agradecería. Y nos dará sentido a estos controlos. Pero si él sabe, déjenlo hacerlo. Yo no confío en él. Eso es exactamente lo que necesitamos. Prefiero que Clementine venga para acá. Vamos a ver la fotografía de la familia de alguien. Supongo que del señor ese, ¿eh? Qué tristeza. Es un montón de libros. Pues tómalos. Un montón de mapas sobre las ciudades de Georgia. Nada sobre el tren. ¿Qué quería? Un instructivo. Claro. ¿Quieres hablar sobre el duck? Todavía no le ha pasado nada. Ella está pidiéndole. Ya le está dando las consolencias. Condolencias por estar leyendo. Necesitamos algo que nos permita. Normalmente primero aprenden a andar en el tren y prenderlo. Y luego se suben a manejarlo, ¿no? No estoy seguro. No, sí estoy segura. Ni siquiera voy a hablar de eso con él. Pues vamos a moverle aquí. Ya ven que nosotros somos re buenos. Además, no hay nada que un ingeniero no pueda arreglar. ¿Verdad? Supongo que esa no era la forma. Ok. Vamos a ver. Tuve un momento, Carly. No tengo ni idea de qué hacer con estas. Mira el cuaderno. Y las arrancaron. Pues hay que rayarlo. Necesitamos una hoja ahora, así como lo hacía Clemente. Supongo, ¿no? O si no, nada más que encontríamos un lápiz. Si escribían muy fuerte, se va a marcar. Yo supongo que sí escribían muy fuerte, porque si no... Ah, ¿verdad? Agarras el agua sucia para Doc, pero tú no te comerías eso, ¿no? Ok, vamos a bajarnos, a buscar algo. Y yo creo que la respuesta la tiene Clemente improbablemente. Supongo. Y miren qué sucio está, pobrecito. Vamos a hablar con ella. A ver si ella nos da la respuesta. Sí, Clemente, te lo voy a dar, pero cuando terminemos de jugar, de jugar, de encontrar la solución y todo eso, vamos a buscar en la camioneta. A ver si podemos encontrar ahí. La sugerencia de Clemente... ¡Ah, esta es la puerta! Por Dios, tengo que empezar a leer antes de darle a... Lo siento mucho. Ok. Vamos a buscar... Por aquí, por aquí, por aquí no hay, por aquí no hay, para allá no. Pues vamos para allá adelante. Ahí hay una especie de jugo o algo así. Ah, lápiz. Genial. ¿Y qué será eso que tienen ahí? No se puede. Bueno, y bueno, no era más fácil que Clemente si tuviera lápiz y ya no tuviéramos que venir hasta acá a buscarlo. ¿Por qué nos hacen venir hasta acá? Y ahora regresar hasta allá. Y no es que yo sea floja, pero se pasan. Este es un paso totalmente innecesario. Ok. Vamos de regreso, nada de quejas. No, más quejas. Y ahí está Kenny. Y ahora sí, vamos a intentar leer lo que dice ahí. No, más que con cuidado. ¿Puedes leerlo ahora? Sí. Sí, gracias a ti. Ay, sí. Pasos para prender la locomotora. Paso número uno. Seis y cositas y cositas y cositas y qué. A ver, seis y dos abajito y dos arribita y uno arriba y uno abajo y uno arriba. Ok. No sé qué significa eso, pero vamos a intentarlo. Probablemente sea algo de aquí. Estos dos van para abajo, estos dos van para arriba, este va para abajo, se regresa, este va para arriba y ese va para abajo. Y era así, ¿no? Abajo, arriba, abajo... Ah, no, es al revés. Ok. Tan segura que estaba, mira. Entonces este va para arriba. Y este va para abajo. Ahora sí. Muy bien. Entonces salgamos de aquí y podemos... Supongo que el otro debe ser el de la... Debe ser el de allá afuera que dice que uno va acostado y el otro va vertical. Pero no sé si es en este mismo control. Ah, sí es en este mismo. Ok. Ah, tienen números. Genial. Entonces solo estoy ciega. Ok. Ah, cinco, nueve y nueve. Muy bien. Cinco. Vamos a buscar el control número cinco. Y este va vertical. Ahora estamos hablando. Digo, horizontal y el otro va vertical. Y el nueve, el nueve no está aquí. Entonces tal vez el nueve sí sea el de afuera. Porque ya no hay más para allá. No, ya no hay más para allá. Ok. Pues vamos para afuera a ver si sí es ese. Sí. Creo que era la primera puerta. Ok. ¿Y qué decía esto? El nueve va primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Dice que tenemos poco combustible. ¿Y el otro para qué es? Y parece que ya se prendió. Muy bien. Estuvo bien fácil, pero bueno. Aunque Doc, esta cosa es ruidosa. Sí, lo somos. Sí, lo somos. Porque creo que de todas formas no va a aguantar el pobre niño. Vamos, vamos a ver si se mueve. Y sin embargo se mueve. Yo diría que mejor fuéramos a buscar a todos para subirlos. Pero bueno, si no... Ah, ¿yo? Nunca quieren hacer nada. ¿Quién que lo haga yo? ¿Estamos atascados? Pues hay que quitarlos. Si vas a encontrar dónde estamos atascados, nos vamos a atascados. Ajá, sí, amo. Ay, como siempre somos los obreros. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Ok, vamos a buscar en dónde estamos atascados, señor, amo y señor del universo. Mister. ¿Cómo se llama? Mister. Se me olvidó. Kenny. Oh, por favor. Creo que por aquí adentro nunca voy a encontrar. ¿De dónde es? Pensé que podía salir o algo así. O tal vez sea ahí en medio, ahí mismo en medio, pero nos vamos a quedar con la pura máquina y no vamos a tener vagones ni nada. Sí, yo creo que debe ser por abajo. ¿Y para qué lado no puedo ir? No. Ok, vamos a buscar. Entonces, ahora sí. Y no por arriba, sino por abajo. Porque estamos atascados aquí. ¿Podemos quitar esto? No podemos. No podemos ni saltarlos. Ni podemos ir para allá atrás. Tal vez sí sea mejor por arriba, no sé. Es que ya no quiero subir. Ok, vamos de nuevo. ¿Podemos bajar por ahí? No es que no... Ah, sí podemos bajar por ahí. Mira. Ok. Vamos a buscar, vamos a buscar. Espero que le haya atinado a la llave correcta. Ok. Shit. Broken. Ajá. Y aquí vamos a intentar con esta. Ok. Hey, Kenny, estamos perdidos. A ver, muevele. ¿O quieres que también vaya yo? De seguro quiere que vaya a hacerlo yo. Les digo, todo este episodio, esta parte del episodio, está haciendo... Con pasos muy innecesarios. ¿Qué? Ay, ya regresó. Ya me asustó ese señor bien sucio. ¿Quién eres? Charles, el chico que vende esa cosa. Ok. ¿Qué? Creo que no es lo peor para dónde. Mi nombre es Chuck. Charles, si te gustas. ¿Luke? ¿Es tu equipo fuera? Chuck. Sí. Oye, me asustaba espiando. No, nada nos asusta. Pues vámonos, ya te desatascamos tu tren que descubriste. Ok. Ya he conocido a todos afuera. Todos me acercaron rápido. En el de la luz. En el de la luz. Ok. No sé por qué el puntero del... Del control se quedó ahí. ¿En medio? Ay, tan confianzuda que el menzán. Es tan bueno conocer a alguien normal para un cambio. ¿Normal? Él nos dio candy. Ben, también. Ay, ¿cómo le aceptan cosas? Calla. Oye tú. ¿No que estabas cuidándolos? Qué vergüenza. ¿Tienes caramelos? Este, pues bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Aquí nos desmayamos y nos enteramos de nada o qué? Ay, ya no está bien. Parece un sueño esto. Bueno, con un poco de TLC, estoy seguro que él va a ser fitteres o fiddler en no tiempo. No creo. Aunque no es mucho. Gracias. Pues, ofrécenos tu tren. Están con nosotros. Nos gustaría que la compañía. Ok. Todo esto es muy raro. Y me irrita que está el puntero ahí en medio. Y tiene una guitarra. No creo que ese ruido sea muy buena idea, pero bueno. Yo creo que vamos a dejar este episodio aquí. Ya conocemos a alguien nuevo que se llama Chuck. Y está un poco sucio y nos quiso asustar. Y conoció a todos a nuestras espaldas. Y nadie nos avisó. Y todo es muy extraño. Y no entiendo nada. Y vamos a ver qué pasa en el siguiente episodio. No se lo pierdan. Los espero. Soy Caro y me despido. Adiós.